Gracias por continuar con nosotros. El pasado 25 de enero se posesionaron los consejeros municipales de juventud. Estarán en este cargo hasta el 2025. Del total de 15 consejeros de juventud elegidos en semanas pasadas, 13 hicieron presencia en el acto de posesión. Los dos restantes no asistieron. Una alegría muy grande porque soy de los jóvenes que me reúno a hablar quizás mal del mal gobierno que podemos tener y de las ineficacias que existen para los jóvenes. Entonces este mecanismo de participación ciudadana especialmente para los jóvenes es una alegría muy grande. Y lo repito porque ya no me tengo que quejar sino que ya voy a estar sentado desde el Consejo Municipal de Juventud ya liderando procesos y ya puedo obviamente opinar mucho con más argumentos y puedo tener obviamente mucho más fácil acceso a propuestas, a decisiones para nuestra juventud sonzoneña. Yo creo que es algo muy importante ya que somos unos pueblos, cierto, que tienen muy poquitica voz y voto ante el municipio en temas digamos que es el Consejo Municipal y otros entes. Por su parte el alcalde Edwin Montes manifiesta que tanto él como su gabinete estará dispuesto a escuchar las propuestas y proyectos que se desarrollen desde los consejeros de juventud. Primero agradecerle a los jóvenes por empoderarse y por tomar esa responsabilidad de representar a los jóvenes del municipio de Sonzón. Es trabajar en articulación con este consejo, abrir las puertas al diálogo, a las propuestas y buscar ayudar de la mejor manera posible a los jóvenes de nuestro municipio para que sientan el apoyo y el respaldo de una alcaldía de puertas abiertas. Entonces felicitarlos a ellos, a sus familias, a las personas que acudieron, a los jóvenes que acudieron a las urnas el 5 de diciembre. Tenemos muchas expectativas, especialmente obviamente de trabajar por la comunidad sonzoneña juvenil, pero obviamente este año es más bien de búsqueda de problemáticas, de buscar qué piensan los jóvenes, porque era algo que no se hacía hace 8 años. Entonces llegar de una y como prometerles les vamos a, no, a ver, tal vez les vamos a prometer varios mecanismos de escuchaderos que tenemos pensados, porque es la búsqueda de problemas desde Sonzón, Aladanta, San Miguel, entonces es por el momento eso, pero en los próximos años sí esperamos tener varias propuestas para nuestros jóvenes. Hablar primeramente, cierto, de pueblo, cierto, porque digamos San Miguel, Aladanta y Aladanta son muy juntos, ciertos, pero digamos económicamente, socialmente son muy distintos, cierto, entonces va a ser como algo muy, una problemática inicial ahí. Yo creo que inicialmente hay que empezar a unir a las veredas con los corregimientos, cierto, porque también son parte de la ciudadanía, uno allí encuentra muchas problemáticas, también jóvenes empoderados que quieren, digamos, con proyectos nuevos.